¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo las prendas necesarias del libro Los Misterios de Hardwood. Un libro que sigue un poco en la línea de los últimos que hemos tenido, es bastante caro la verdad, tiene un total de dos capítulos y 46 fases y yo os aconsejo que confeccionéis las prendas a ser posible un sábado de encuentros por dos, porque creedme, os ahorráis mucha estamina. Y es que pide una barbaridad, bueno, ya no solo de materiales, sino también de prendas de encuentros, es una pasada lo caro que es. Necesitaréis además a los personajes a nivel 8 para los finales y tenéis la guía ya disponible por si necesitáis consultarla. Vamos allá, nos pide un total de 10 prendas necesarias, aunque un par de ellas la pide un par de veces y bueno, vamos a ver cuáles son. Empezamos por este vestido que se llama Delicia Turquesa, que la plantilla se consigue en la fase 1-4 y es obligatorio en la fase 1-12. Para confeccionarlo necesitaremos 54 medias de trampa verde, una peluca de Espíritu Joven, que por cierto creo que se han olvidado de traducir el nombre de la peluca, el nombre de la prenda, porque en lo que viene siendo la información de la prenda está en inglés, pero luego cuando ves la descripción está en español, no sé, yo creo que ahí se han confundido. Igual en el libro, en una parte gráfica que está en chino, o sea, fijaros cómo están las cosas. Bueno, necesitaremos también 160 de algodón y 147 de cuero. En cuanto a la peluca, la plantilla está en la fase 1-3 y para confeccionarla necesitamos 23 vestidos de chica de Londres, 14 pendientes de fosfofilita, menudo nombre, sombría, 32 de lana y 29 plumas. Pasamos a la siguiente prenda, que es una parte de arriba, de una forma así un poco rara. Yo os juro que confundo esta prenda con la boina, que son muy parecidas. Bueno, pues esta prenda se llama buscadora de pistas. La primera vez, o sea, para esta ocasión, para la prenda necesaria, no tendréis problema porque en las primeras fases os van a dar una ya confeccionada. Lo que pasa es que luego, para confeccionar otras prendas, necesitaréis confeccionarla otra vez. Entonces, bueno, os digo lo que necesitáis para confeccionarla. La plantilla está en la fase 1-1, es obligatoria en la 1-14 y necesitaremos 33 zapatos de Oxford, 20 vestidos de chica de Londres, 56 de algodón y 42 de lana. Pasamos a la tercera prenda obligatoria. Es esta preciosidad de vestido que se llama Amanecer en Bloomingdale. La plantilla está en la fase 1-13, es obligatoria en la fase 1-17 y para confeccionarlo necesitamos 60 medias de trampa verde, una peluca de morena encantadora, 179 de algodón y 167 de cuero. En cuanto a la peluca, la plantilla la tenemos en la fase 1-7 y para confeccionarla necesitamos 23, creo que son anillos, de persiguiendo a las abejas, 14 anillos de reflexión de pistas o algo así, es que como pongo las abellaturas porque si no no me cabe, luego no me acuerdo del nombre, 32 de lana y 30 plumas. La siguiente prenda es la boina, aquí la tenemos, elementalmente positivo. La plantilla está en la fase 1-16 y esta es obligatoria en la fase 1-19. Para confeccionarla necesitaremos 48 pendientes de fosfofilita, sombría, un sombrero de café matutino, 106 perlas, 81 de lana y en cuanto a café matutino, la plantilla la conseguimos al subir a Damian a nivel 3, de amistad, y para confeccionarlo necesitamos 35 vestidos de chica de Londres, 21 medias de trampa verde, 62 perlas y 47 de lana. Siguiente prenda obligatoria, este adorno de cabello que se llama rapsodia cerulea. La plantilla está en la fase 1-10, es obligatoria en la 1-22 y para confeccionarlo necesitamos 44 anillos de persiguiendo a las abejas. Una peluca de horizonte dorado, 95 perlas y 73 de lana. En cuanto a la peluca, conseguimos la plantilla al subir a Allen a nivel 3, de amistad, y necesitaremos 36 pendientes de fosfofilita, sombría, 22 vestidos de chica de Londres, 58 de lana y 53 plumas. Siguiente prenda, este vestido que se llama satén de ensueño. La plantilla la conseguimos en la fase 1-17 y es obligatorio en la 1-23. Para confeccionarlo necesitamos 62 medias de trampa verde, más feas que su puñetera madre, de verdad, es que tengo rabia estas medias. Unos zapatos de dientes de león amables, 189 de algodón y 175 de cuero. En cuanto a los zapatos, la plantilla la tenemos en la fase 1-9 y para confeccionarlos, perdón, es que me sigo riendo por las medias, necesitaremos 28 pendientes de fosfofilita, sombría, 17 anillos de persiguiendo a las abejas, 37 plumas y 34 perlas. Siguiente prenda obligatoria, estos pendientes que se llaman gotas de picadillo. La plantilla la tenemos en la fase 1-22 y estos son obligatorios en dos fases, en la 2-4 y en la 2-7. Para confeccionarlos, atención, porque tenemos aquí un laberinto de la leche, necesitaremos, en primer lugar, 46 anillos de persiguiendo a las abejas, unos zapatos de charleston, 71 de seda y 66 de lana. Para confeccionar los zapatos de charleston necesitaremos la plantilla, que la tenemos en la fase 1-14, 51 anillos de reflexión de pistas, un collar de romper rutinas, 82 plumas y 75 perlas. Pero es que para confeccionar el collar, romper las rutinas, la plantilla la tenemos en la fase 1-12 y necesitamos 26 vestidos de chica de Londres, 16 pendientes de fosfofilita sombría, 29 de seda y 31 de cuero. Fíjate tú, todo esto necesitamos, para una prenda necesitamos confeccionar tres. Lo bueno es que creo que una vez que los tienes confeccionados no los tienes que confeccionar otra vez, lo digo porque los piden en dos fases, entonces bueno, eso es algo bueno que han hecho. Siguiente prenda. Aquí tenemos gotas de rocío delicadas, que es esta especie de collar con un pañuelo. La plantilla la tenemos en la fase 1-18, es obligatorio en las fases 2-8 y 2-14 y para confeccionarlo necesitamos 46 anillos de reflexión de pistas, un anillo de luna de cristal, 72 de seda y 78 de cuero. En cuanto al anillo, la plantilla la conseguimos al subir a Damian a nivel 5 de amistad y para confeccionarlo necesitamos 32 vestidos de chica de Londres, 20 pendientes de fosfofilita sombría, 39 de seda y 36 perlas. Vamos a la novena prenda, obligatoria. Aquí tenemos estos adornos de cabello, estas horquillas, que se llaman luz estelar tenue. La plantilla en este caso está en la tienda de Parven, hay que comprarla y es obligatorio en la fase 2-16. Para confeccionarlos necesitamos 59 vestidos de chica de Londres, yo me cago en las medias pero estos vestidos también necesitamos un montón. Un codar de rubí de Buckingham, 110 plumas y 101 de seda. Y en cuanto al codar, la plantilla la tenemos en la fase 2-4 y necesitamos 54 pendientes, anillos de persiguiendo a las abejas, 33 medias de trampa verde, 71 de seda y 78 de cuero. Y ya la última prenda obligatoria tenemos aquí esta falda, que se llama falda de tartán, que la plantilla también es de Parven y esta es obligatoria en la fase 2-18. Y para confeccionarla necesitamos 55 vestidos de chica de Londres, unos guantes de Downing Street, este sí que creo que se llaman así, no es que se hayan olvidado traducir el nombre, 88 plumas y 97 de cuero. Y la plantilla de los guantes la tenemos en la fase 2-13. Y para confeccionarlos necesitamos 37 pendientes de fosfopilita sombría, 23 anillos de reflexión de pistas, 48 de seda y 45 plumas. Y hasta aquí las prendas necesarias, como podéis ver necesitamos un montón de prendas de encuentros, es bastante caro la verdad, hacedme caso, intentad confeccionar las prendas en sábado, os ahorraréis mucha energía, de verdad os lo digo. Y bueno, por mi parte poco más que comentar, que tenéis la guía ya disponible, por si necesitáis echarle un ojo. Y bueno, podéis uniros también al server de Discord que hemos creado hace poquito, si queréis hablar sobre el juego o sobre otras cosillas, tenéis el enlace abajo, en la descripción del vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y por mi parte nada más, hasta la próxima.